Estamos jugando con estas prácticas y Franklin decía que felicitaba por seguir jugando con las tecnologías sociales de la metodología colaborativa TG Redes y decía que él también en la cooperativa allí en la que participa en Venezuela, a la que por cierto le dieron premio novela alternativo, también está practicando tecnologías sociales TG Redes. Y bueno, pues eso nos dio la posibilidad de decir, bueno, cuántas más estamos jugando con las tecnologías sociales, ya sea porque las aprendimos desde las escuelas o porque hemos leído el libro TG Redes o el libro de JET o JET o incluso el TG Redes Play, ¿no? Entonces, frente a eso, pues la idea era, pues vamos a reunirnos para conversar, para platicar. Por eso la idea de este jam conversacional, así ir improvisando como quien hace una jam de música, pues ahora una jam de experiencias platicando, compartiendo. Y pues eso es todo, ¿no? Todo o nada. Pero ahí está. Y muchas gracias, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos todas a este jam conversacional sobre tecnologías sociales, en particular de la metodología TG Redes. En este tercer slide, y ya entrando como en calientito, en lo que nos llamó a esta conversación, queremos invitarles a esta pregunta con las siguientes consignas. La pregunta que ustedes ven es, ¿qué me convoca de las tecnologías sociales? Para muchos de nosotros, las tecnologías sociales son unas herramientas, un telar que nos permiten conectar y en la medida de que podemos estar en un momento de aprendizaje, como está en el poste de amarillo, o en un momento de que ya la hemos usado, hemos practicado con alguna de ellas, un poquito más o un poquito menos, o hemos facilitado, pues ya estamos en un espacio de uso como tal. O si estamos como en el poste de rosado, a veces cuando ya lo hemos usado pueden haber dudas. Entonces, la invitación aquí es que dediquemos unos tres minutos para que cada uno coloquemos dos elementos que me convocan a mí de las tecnologías sociales y que podría estar abierto a compartir. ¿Por qué? Porque de aquí queremos sacar aquellos elementos para priorizar y ver en qué enfocamos la conversación de esta tarde. Así que la invitación es a tomarnos, vamos a hacer tres minutos, los invitamos a que coloquen hasta dos por persona, para poder conocer qué nos convoca esta tarde de las tecnologías sociales y para esto les damos el contexto de uno de estos tres espacios en los cuales podríamos haber ya conectado con una o con varias de las tecnologías sociales. Bueno, votaciones cerradas y creo que tenemos algunos elementos para priorizar en la conversación de hoy. Y tal vez, Pato, si por favor me puedes ir acompañando para dejar como un registro de todos los temas que han levantado dentro del mismo chat. Y pues empezaríamos, primero agradecerles a todos por haber compartido de esta manera tan abierta, incluso comentarios. Y ojalá nos dé el tiempo para tratar lo más que tenemos aquí. Y pues con eso empezar con el primero, si les parece, y seguir con el proceso de la jam de hoy. En ese escenario en donde el compartir y una ronda alrededor de esa propuesta nos va a ir ayudando a ir mirándonos y a ir comprendiendo un poco más de las tecnologías sociales. Así que, ¿les parece si arrancamos con el primer tema que dice en el propositómetro cómo conectar si lo que sí queremos y lo que no queremos con el enunciado del propósito? No sé si la persona que hizo este aporte quiera tomar la palabra, quiera profundizar un poquito en esta inquietud que nos trae y pues de ahí abrimos a una ronda de aportes. ¿Te escuchamos, Magda? Sí. Que, a ver, como se van haciendo progresivamente los pasos para definir el para qué, el qué, el cómo, dónde, e incluso con quiénes, y eventualmente sacar de allí el enunciado del propósito. Cuando he estado aplicando esta herramienta, esta tecnología social, claro, me consigo con la duda de las personas que están conmigo haciéndolo, que luego me preguntan para qué va a servir lo que sí queremos y lo que no queremos. Lo que sí queremos me queda bastante más claro de para qué va a servir, en el sentido de que se supone que tendría que estar alineado con lo que hemos dicho antes. Pero lo que no queremos, pues no me queda tan claro y sinceramente allí dudé y no supe cómo explicarlo. Entonces, si me pueden ayudar al respecto, bueno, sí. Gracias. Yo te preguntaría, Magda, ¿cuál es la pregunta que haces cuando les preguntas el para qué, que te contestan lo que no quieren? Es que estaba buscando el Jamboard. Por ejemplo, me contestan, ser o generar una nueva estructura que signifique más trabajo o una carga para quienes ya están trabajando con jóvenes o desmotivarnos a la primera o parecernos a otra iniciativa anterior o desanimarnos, etc. Por ahí van las cosas. Claro, pero la pregunta del propósito es para qué o por qué vamos a hacer lo que es el proyecto, la comunidad, ¿no? Entonces, deberían venir, o sea, a mí no me ha pasado, ¿no? Pero deberían venir respuestas positivas, no negativas, ¿no? O si no, transformarlas a lo positivo. Si quieren que no pase algo, bueno, ¿cómo se podría decir eso en positivo? No estimular, me parece a mí, no estimular las respuestas en negativo, sino más bien las respuestas en positivo. ¿Para qué? No para qué no, sino para qué. Ok, ok, ok. Vale, ajá. Si mis compañeras tienen, ajá, pero capaz pueden ampliar lo que yo contesté, ¿eh? Ojo. Sí. ¿A ti te quedó claro? Sí, sí, sí. Yo creo que, sí. Yo creo que es que hemos querido ir más allá y quizás buscando algo que ya teníamos, porque ya habíamos contestado el para qué en el sentido positivo, inspiracional, favorable, etc. Entonces, sí. Acá Cristian responde escribiendo porque no está con posibilidades de hablar. Entonces, dice, muchas veces en la construcción de propósito, marcamos, por ejemplo, a través de los cómo, cuáles son los límites. Por ejemplo, en los temas que planteas, claro, aparece más ahí en los cómo, esos temas de lo que tú decías, Magda, ¿no? Que te aparecen en no, que no pase tal cosa, que no pase tal otra, y ahí es una forma de poner límite ese también, ¿no? Es lo que nos aporta Cris. Sí, y tal vez ahí a mí sí me ha pasado que a veces, dependiendo del ánimo de las personas, salen elementos que no son tan positivos en la conversación del propositómetro, y justamente, por ejemplo, justo lo que decía Cris en los valores, que son los cómo. De ahí, ya, por ejemplo, era la resistencia hacia que habían tenido experiencias donde las personas no eran como que abiertas en su compartir. Entonces, eso llevó a la conversación de que el valor de la transparencia que acompaña al propósito, en la mitad de lo que vamos creyendo, está creando, era un momento de nombrarlo así, en positivo y como un compromiso del grupo, frente a que para nosotros era importante la transparencia. Claro, y acá Cris agrega, por ejemplo, si un cómo es disfrutar del tiempo, se responde por sí solo lo contrario. Claro, es lo que te decía, ponerlo, digamos, en posibilidad, ¿no? Sí, poder darle la vuelta, porque, o sea, nos ha pasado eso, que en el proceso de ir construyendo el propósito, fue muy difícil, sobre todo al principio, que pudiera, como que nos pudiéramos atrever a soñar, sino que todo lo que venía era que no seamos esto, que no nos pase como la otra vez, que seamos fuertes para superar tal cosa, o sea, como, inclusive ya viendo, bueno, las dificultades que se van a presentar son estas, que seamos fuertes para, entonces, ya, lo que me han dicho me ayuda, así que gracias. Agda, bueno, y eso nos deja con tiempo para ir por una segunda propuesta, recontando los corazoncitos, tenemos acá el post-it de En Modo Profesor. ¿Le parece a la persona que haya colocado ese post-it nos puede explicar un poco de qué se trata su práctica? Porque nos pone algo de En Modo Profesor, de un grupo de alumnos online. ¿Quién va? Perfecto, Carlos. Y, bueno, fue una manera de estar dando unas clases online, presenciales, en este caso, un videoconferencia, y los alumnos suelen, en general, siempre no tener cámaras. Es como que ya vienen de una universidad y son muchas clases anteriores y no es una nueva práctica, que abrir cámaras no es lo normal. Así que, al final, nunca las abrieron. Pero sí participaron un poco en esto, ¿no? Y, además, como es una asignatura que a ellos les cuesta, pues, les hace empatizar, ¿no? Entonces, por lo menos los pocos que habían con ganas de escribir, pues, siempre me valoraron, al final, como, por lo menos, que tenía mucho valor humano. Y, a luego, que les gustara más la clase o no, ya, eso fue otra cosa. Pero les gustó que me preocupara por lo que pensaban, como alumnos y como profesor. Entonces, nada, es quizá más bien un aprendizaje, pero después de la práctica, ¿no? Y, ya, no sé si tengo que aportar algo diferente. ¿O alguien quiere comentar algo? Quizás yo decir con respecto al animómetro, a ese valor que agrega, hablando desde mi experiencia en Venezuela, sabemos que el contexto no es fácil. Y, normalmente, cuando llegas a una formación, vienes de lidiar con una realidad, básica para muchos, pero para el venezolano no. Entonces, que dejes ese espacio para conectar, para que suelten eso que debería ser común y no lo es. Este lo valoran mucho. Valoran mucho, mucho, mucho esa conexión, esa conexión social en el mismo momento. Porque los ayuda a soltar, a soltar ese estado emocional, porque lidias con muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, ese espacio del animómetro, aquí se valora mucho, particularmente en realidad. Y lo menciono porque, no sé, el online te lleva a espacios que no conoces, a tocar realidades que no conoces. Entonces, quizás, por allí, tener en cuenta, cuando la audiencia es internacional, quizás pensar un poquito en esto, ¿no? En esto para, quizás, entender el contexto y las respuestas que vayan emergiendo. Solo mencionar eso. Acá Cristian está aportando de que, efectivamente, todo lo que ayuda a la mirada personal y colectiva de sentirnos, nos da otro ángulo para abrir el espacio conversacional. Sí, sin duda, ¿no? Y agregarlo también como con alguna interiorización o, si se puede, ¿no? No llegar y decir nomás, bueno, hagamos el animómetro. Pero también sorprende, ¿no? Que se les pregunte a las personas cómo se sienten, cómo llegan. Porque a nosotros nos parece bastante común. Pero no es común en organizaciones, en reuniones. Y es tan importante saber, ¿no? Este, cómo nos sentimos. Porque, bueno, capaz el estado de ánimo que traemos hace que la reunión se suspenda. Y se toque otro tema, porque no seríamos efectivos, porque tenemos que cuidar a un compañero, porque aparece un tema, emerge un tema más importante. Y sin eso, entramos directamente y después empiezan las suposiciones, las interpretaciones. Pero interesante siempre conocer el estado de ánimo en que llegan las personas. Sebas, se levantaron. Gracias. Sí, yo tuve la oportunidad de jugar con el animómetro en un taller sobre masculinidades. Con nombres de un partido político. Un partido político que se dice de izquierdas. Y era bastante interesante cómo el punto de partida era justamente la pregunta que habría, como dice Cris, esa puerta o esa ventana, como apunta Elena, a profundizar en las líneas del cómo viene cada quien. Porque no es una pregunta que generalmente nos hagamos, pero además no es una pregunta que generalmente nos hagamos entre hombres. Entonces, resultó bastante rico que justo el taller comenzara o se iniciara con el animómetro. Y no, inclusive no pudimos solo detenernos en el porcentaje y en la palabra, sino que de ahí se suscitaron las distintas líneas de conversación, de este espacio conversacional. Y el cierre, el cierre fue riquísimo. El check out con el mismo animómetro había planteado en muchos sentidos, quien había llegado, por ejemplo, en una dinámica de escepticismo, de yo no quiero participar o estoy aquí un poco porque la diputada tal me dijo que me metiera, había, se podía leer una transformación en el proceso colectivo también, no solamente en las individualidades, ¿no? Dado que el animómetro nos permite leer cómo llegamos, pero también nos permite leer de alguna manera en el cómo nos vamos, qué fue lo que ocurrió, ¿no? Sí, por acá, bueno, contarles que en cuanto al animómetro y especialmente esa, pero que se comparte en la tecnología en general, al menos de TGRE, yo creo que son innovadoras, no como un invento nuevo, sino que creo que innovadoras en volver a ser más humanos, como lo cotidiano, no tanto el ritmo del, el ritmo global que está en el mundo, ¿cierto? que es como muy rutina, entonces creo que la educación está súper en esa, en una realidad en donde los participantes que están estudiando como que no quieren estar ahí, o hay un rechazo, entonces rechazo a quien le enseña, y ahí me viene, pues me viene la innovación como algo que no va a pasar a la primera, siento que pueden ir progresando, creo que el mismo hecho de querer humanizar la educación habla de hacer procesos reales y en el tiempo, creo que con el tiempo el animómetro empieza a tomar un sentido tanto en la reunión como ya en la conexión de las personas, de verdad, el hecho de tener un turno para hablar y tener muchos turnos para escuchar al otro, puede generar un cambio, y yo lo sé, o sea, genera un cambio en todo, en todo lo que viene después, aunque al principio sea lento, aunque al principio no se entienda, pero aceptar que vienen muy programados, venimos programados, de tantos años, igual, pobres jóvenes diría yo, que les ha tocado tener una identidad creada virtualmente, y que no es motivante seguramente aprender así, detrás de una computadora, algo más así, algo más cercano a nuestra sangre, a lo que somos, es súper efectivo. Check. Además, el animómetro también, porque cuando uno le pregunta, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? a una persona, uno tiende a responder automáticamente, bien, 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 pero es mentira muchas veces eso, y el animómetro pretende, digamos, la sinceridad de la persona, y el abrirse, para empezar a contarnos, y en el contarnos, y en el a veces sentirnos vulnerables, es que nos conectamos muchísimo más, y cuando nos conectamos muchísimo más, generamos muchísimo más confianza. Entonces, ya no, yo siempre cuando lo aplicaba, les decía, no está permitido decir bien, bien. Entonces, ya se reían, y entonces, como que se metían un poquitito más adentro, y empezaban a aparecer como sentimientos, y cosas diferentes. Pero, Serín me parece que está levantando la mano. Y ahí con el bien, es que ya no sé, además fue hace muy poquito, como suelo decir, el bien no está en la lista de las emociones. Entonces, ya es como, les puedes dejar como, mira, hay listas, que las podéis buscar, pero el bien y el mal no están. Entonces, ya es como, ay, es verdad, esto no es una emoción. Entonces, se quedan pensando, y de repente van buscando, pues a ver, ¿qué puedo contestar? Sí, porque muchas veces, ni siquiera identifican, o identificamos la emoción que tenemos, ¿no? Hay que, hay que meterse un poquitito adentro, para, para darnos cuenta, ¿no? A veces estamos enojados con algo, y no nos damos cuenta, que estamos enojados. Y, y bueno, eso predispone una, una reunión, ¿no? Y solo para sumar sobre eso, porque efectivamente, yo también rescato mucho, esa respuesta del bien o mal, y el porcentaje, ¿no? Porque el porcentaje logra, es llevarte a ese mismo punto de reflexión, de, ok, estoy emocionada, o conectada, o, o me instas a que me mueva del bien o mal, pero el porcentaje, o sea, puede haber un matiz, ¿con qué matiz estoy conectada? Y entonces empiezan a surgir preguntas y reflexiones en las personas que uno los nota en el rostro, ¿no? A veces no te llegan a decir, pero el solo hecho de generar esa, esa reflexión que se ve en los ojos, que se ve en el rostro, es lo del hábito, que dice Pato, de que en la una y en la otra, aunque al principio ponen resistencia y dicen, ¿para qué hacemos esto? Ya estamos perdiendo 5, 10 minutos de la reunión, ¿qué va a pasar? Va generando un hábito, y a veces creo yo que el desafío está en sostener eso, en esas primeras reuniones, que a veces no hay esa empatía grupal, colectiva, de que esto nos puede mover a otro lugar. Creo que hay alguien más que quiera resonar con este tema, o nos vamos moviendo a un tercer, a un tercer tema, y fíjense que no veo manos, no veo, no veo manos, ni rostros, ni mensajes, y ahora vamos por uno de color amarillo, hemos mezclado un rosado, un celeste, y ahora vamos a un amarillo. En el amarillo, me convocan la posibilidad de dibujar, y continúa la persona que haya puesto esto, si nos puede terminar de explicar, ¿la escuchamos? ¿O la escuchamos? Fue Cris. ¿Será que Cris puede conversar? Me parece que conversar no puede, pero capaz puede escribir. Ok, entonces, leo cuál es la nota dejada en amarillo en relación con la convocatoria de las tecnologías sociales en el entorno de aprendizaje. Me convocan la posibilidad de dibujar y visibilizar conversaciones. Esa es la propuesta de este tercer tema. No sé, en lo que le damos espacio a Cris, si alguien quisiera como, que le emerge con esta posibilidad de aprendizaje, reflexión. Cris nos dice que no puede hablar ahorita, así que vamos a darle un tiempito a ver si es que nos puede escribir, y si alguien se siente convocado por alguna reflexión. Dale, Pato. Yo puedo. Comparto ese... ese sentir seguramente, al menos desde mí, tiene mucha relación con las relaciones. O sea, creo que en el mundo interno y en el mundo externo de cada uno, siempre estamos tratando de buscar conexiones, y cuando nos damos cuenta de algo importante, usualmente es cuando conectamos dos cosas. Estas son mis teorías. Y cuando nos disponemos y nos proponemos dibujar al servicio de más personas, de mostrarles, oye, mira, estamos conectados. Eso pasaba antes de dibujarlo. Pero cuando uno lo logra compartir con esa otra persona, ya sea una relación entre dos proyectos, o dos temas, o entre personas, aparecen cosas muy poderosas, diría yo. Que a todo esto creo que las tecnologías son, bueno, son herramientas, pero súper herramientas. Bien. Así que, claro, se pueden explorar, se visibilizar, pero no por visibilizar. Quiero rescatar que el efecto es cuando nos damos cuenta de esa relación. Porque dibujar, a veces el dibujo puede salir súper, o sea, no ser correcto, por así decirlo. Pero cuando conectamos cosas que incluso no están emparentadas, surgen nuevos elementos que no estaban antes. Espero que se haya comprendido y le, o al menos le haya producido algo. Eso sí. A mí lo que conversa Pato a partir de lo escrito por Cris me lleva a pensar que cuando hablamos de redes, justamente estamos hablando de conversaciones, de tejer conversaciones, desde, por lo menos desde tejer redes, ¿no? Y nos da la posibilidad como de mapear esa conversación. si estamos pensando también como en los vínculos, ¿no? Dice Cris, quieren aprovecho que tengo aquí la voz, les leo, dice, las tecnologías sociales nos muestran muchas veces conversaciones que no se dicen y las tecnologías sociales, si las acompañamos desde un discernimiento personal y grupal previo, muestra las cosas que dejamos debajo de la alfombra en las relaciones o las posiciones del HW1, hacerse el weón, dijera Solé y Osvaldo del Cleges, ¿no? Entonces, claro, mapear, este, dibujar, visibilizar estas conversaciones que están ocultas porque es un poco, me resuena lo que también decía Elena, ¿no? Respondemos el bien, ¿no? Pero el bien lo responde, pero debajo de ese estamos bien, estoy bien en el 40%, como dijera, como dijera Mónica, ¿no? ¿Cómo que estás bien, pero estás bien en el 40%? ¿Qué es lo que está debajo que no se ve? ¿Qué es eso que estás diciendo? Porque además, pienso, por ejemplo, en el análisis transaccional hay un, hay una conversación visible, pero hay una conversación oculta y qué es lo que sucede en esa conversación oculta, ¿no? Sería bastante rico, desde luego, poder dibujar esas dos conversaciones que van paralelas. Gracias. Check. No es tan fácil sin una tecnología social a veces ponerse a conversar sobre conversaciones difíciles. Entonces, lo que hacen muchas veces las tecnologías es enfrentarnos a esas conversaciones, pero de una forma caórdica, ¿no? Con un poquito de orden, porque te están diciendo cómo hacerlo y todos en paridad, en igualdad para expresarse y un poquito de caos, digamos, del poder expresarse y el poder sacar eso que hay adentro, ¿no? Entonces, bueno, y ahí se va, ese telar se va transformando en ese tejido de conversación. ¿Y agregaría? No sé si se me escucha. Ah, sí, sí, Cris, ahora sí. ¿Y agregaría que más allá de la tecnología social, porque todas las tecnologías sociales apuntan a un objetivo, tienen una, tienen un propósito en sí, algunas más generales, otras más específicas? Ahí lo perdimos a Cris. Lo siento. Perdón, que se desconecta. Tiene un discernimiento previo a nivel personal, grupal, ¿vale? O meditación, o conexión, de vaciarte, un poco lo que nos invita también Play en el primer capítulo, ¿vale? Al dejar aparecer, etcétera, la riqueza es mucho más alta, porque realmente si sacamos los egos de entremedio de las conversaciones que tenemos y las ponemos más en el eros, técnicamente, podría decirse, la riqueza de lo que es... Lo perdimos. Ahí está apagado el micrófono. Sí, se apagó el micrófono. Bueno, seguro que si vuelve, no se queda con ganas, Cris, y retoma la conversación. Tal vez, Elena, algo que quieras agregar, continuar. No, no, eso que estaba diciendo Cris, de, de, previo a la, a la, al aplicar la tecnología social, la interiorización, para llegar, digamos, a la fuente de cada uno, ¿no? O sea, a lograr ese discernimiento que no, que no sea una respuesta automática, una respuesta que sale así, sino que, que, que uno interiorice y pueda, a través de esa tecnología, discernir lo que realmente siente y está dentro en la profundidad de cada uno, ¿no? Eso, nada más. ¿Marinel? Marinel. Sí, no, yo, a mí, es solo que cuando, me me jen la pregunta, o, o quizás dar mi, mi punto de vista, cuando, porque cuando decimos discernir, este, podríamos preguntarnos, o sea, discernir, ¿qué, qué, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo, este, el valor que agrega, este, la interiorización previo a aplicar una tecnología social que quizás va a abrir conversaciones difíciles, es poner en la posición de, de revisar por qué me siento como me siento y quizás llevarte a un espacio de responsabilidad, de revisión, donde, donde empiezas a quitar como, como elementos externos, este, y, y a, y a, y a buscar elementos que tienen que ver más, desde, que están en tu control, este, para, para explicar cómo me siento y por qué me siento como me siento, ¿no? Y quizás, este, desde ese espacio, pues, es, es, es el valor que arregla este proceso de, de discernimiento y interiorización. Eso, eso, y fue un poco mi experiencia cuando lo, cuando lo he vivido, ¿no? Este, es la oportunidad que me doy y quizás es la invitación que, que, que haría de manera explícita a la hora de un trabajo así, ¿no? Y, y Marinel, oye, cortico Magda y después vas tú. Marinel, incluso, yo me pongo en el rol tal vez del otro lado de quienes facilitamos esa sesión, ¿no? Nosotros, los que hemos mirado la situación en el grupo o en el equipo, decidimos llegar, llevar una tecnología social porque identificamos que el objetivo que queremos cubrir está en esa, en esa tecnología social, pero antes de la aplicación, ¿cómo nos preparamos nosotros, ¿no? Nosotros como aplicadores de la tecnología social, ¿no? qué, no sé si la palabra es ritual, o qué cuidado tenemos para llegar a esa, a esa facilitación en un estado de presencia, en un estado de conciencia, de atención, para poder ayudar en este tejer, porque sostener esa, ese hilado que se va a dar es, pues, me parece algo de extremo cuidado, ¿no? Entonces, ahí surgen muchos elementos de cómo prepararnos nosotros como, como acompañantes en la aplicación de la tecnología social, justo en esos elementos de cuidado y en esos elementos de qué llevamos para sostener ese papel que va, papel o lápiz que va a permitir dibujar al grupo. No sé ahí si es que podemos ir comentando cómo lo hace cada uno, ¿no? Magda, ¿ibas tú decir algo? Sí, iba a comentar un poquito de mi experiencia personal que, con lo del animómetro, que es que, en mi caso, siento que a veces es como que contesto automáticamente bien, bien gracias, e incluso a veces bien gracias a Dios, y, y me olvido de que puede ser un bien con asteriscos como los, como los contratos o bien ciertas condiciones aplican, ¿no? Y el otro día haciendo ese ejercicio, por ejemplo, me di cuenta, bueno, a ver, esto es muy personal, pero me siento en confianza para compartirlo, viniendo de Venezuela, de un clima tropical y estando en Bruselas, donde especialmente ahorita otoño e invierno son más los días grises que los soleados, claro, eso en mí tiene un impacto, claro, y lo voy trabajando, pero sigue teniéndolos, no lo puedo negar, entonces a veces cuando llegaba a las sesiones de Colavit y hacíamos el animómetro y yo decía, pues no sé, me siento como en un 70%, y decía, pero ¿por qué tan bajo? Y digo, ay, porque el día está gris, y digo, pero es que no va a cambiar el clima de Bruselas, porque yo esté así, entonces soy yo la que tengo que ver qué voy a hacer con el clima de Bruselas, ¿no? y bueno, pues como que es una toma de conciencia profunda, no solamente del momento, de ese momento presente, sino incluso cuando a veces es como una conducta que puede ser repetitiva y sobre todo de una actitud, ¿no? De cuál va a ser mi actitud frente a determinadas situaciones. Puse el ejemplo como para que quedara más claro. Y bueno, y también subrayo lo que decía Mónica antes de cómo nos preparamos cuando estamos queriendo ser facilitadores o acompañantes en estos procesos, cómo nos preparamos para sostener a los grupos, especialmente cuando hay un gran contraste en el animómetro. O sea, como que llega gente que está más arriba de 144 y otros que están como por 50, ¿no? Entonces, cómo ser capaces de acoger en ambos casos y, o sea, sin juzgar, pero simplemente acoger y darle cabida a todo lo que la persona en confianza está queriendo compartir allí con el grupo. ¿Eramos de rituales? Yo particularmente procuro estar muy tranquila, tener un día, una noche y un día muy tranquilo previo a una sesión donde trabajar sobre todo con una tecnología social que sabe que vamos a trabajar con emoción y consciente que estás al servicio, al servicio de lo que emerge. Estás al servicio, yo creo que esa conciencia de servicio, de entrega, y de que no estás solo, yo no sé qué, sin menterme en religiones, pero el estar consciente que no estás solo, que no estás solo escuchando, que no estás solo sosteniendo, que no eres tú el que sostiene, vamos a estar claro, que nos están sosteniendo, entonces, y estar al servicio de eso, al servicio de eso y muy atenta, mucha atención a todo lo que emerge, a todo lo que surge y mucho cuidado. En mi caso, como rituales, digamos, previos a la facilitación, yo siempre trato de estar serena, porque cuando estoy serena tengo mayor claridad y bueno, en la medida que uno va practicando o teniendo un poquitito más de experiencia, la tranquilidad viene más, pero las primeras veces quería tener mucha tranquilidad de que dominaba el tema, entonces me preparaba, digamos, estudiando mucho, sabiendo los pasos de cada cosa y estando atenta en el caso de que emerjan cosas como lo que dice Magda, porque te puede dar vuelta todos los planes como nos ha pasado, de que hemos dado vueltas escaletas enteras porque sucede algo y bueno, hay que atender a ese algo, uno no va a seguir con una escaleta porque la tenía preparada, entonces eso, estar como sereno, como tranquilo, como atento, me preocupo mucho de que me interrumpan, de estar en un lugar tranquilo, con buena internet, que no haya ruidos, esas cosas me dan tranquilidad a la hora de facilitar y de poner la atención toda en la pantalla en este caso o bueno, si es presencial preparar digamos la sala, esperar a las personas, sentirse que están cuidadas, hablar de modo suave, digo, algo que yo sienta que del otro lado bien recibido y que la persona se sienta cuidada, y eso me importa muchísimo a mí y que se sienta cómoda, relajada, que yo siempre trato de hacer sentir a las personas iguales, digamos, no ponerme en un estandarte de profesor, no, el facilitador tiene que pasar desapercibido y tiene que lograr cosas y bueno, esos son un poco mis rituales. Gracias, Elena. Bueno, les parece que en honor al tiempo creo que hemos cubierto algunos temas, se nos quedan algunos más en esa lista que pues podemos ir retomando en las siguientes sesiones y pues más bien abrir el espacio para hacer un check out con calma o pasar a la siguiente fase con calma, pasar a las, ah, acá está Cris, tal vez Cris quieres completar algo de lo que se nos quedaba. Entonces, como para poder ir cerrando con pausa, con calma y honrando pues el espacio de aprendizaje y de compartir que hemos creado esta tarde, tarde, noche en algunos lados. ¿Sí, Elena? No, y quería decir que para las personas que pusieron temas ahí, que ya tenemos temas para la próxima jam que hagamos, así que genial, no es que no los vamos a aceptar, sino que todo lo contrario, los vamos a tener en cuenta y los vamos a traer para la próxima que hagamos. Totalmente, totalmente, así que Marinel, Sebas, regreso el el tótem de la palabra. Muchas gracias, Mónica, y bueno, pues la mesa está servida y vamos cerrando y en este sentido pues vamos yo les invitaría quizás a cerrar sus ojos un momento a hacer esa pausa para hacer este discernimiento personal, este diálogo, mirarse a sí mismas, a sí mismos, sus cuerpos, sus lenguajes, sus emociones, sus historias, su eros en este momento de silencio, preguntándose cómo están, observando cómo están, cómo se sienten, cómo se conversan, cada una con ustedes mismas, para responder a la pregunta de cómo, cómo me voy, cómo me voy de este, esta experiencia conversacional del día de hoy. me voy en un cien, 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 porque me voy súper agradecida, súper agradecida de esta conversación, entré sin ninguna expectativa, no sé, habíamos ni qué personas iban a venir, y la verdad que ha sido un placer saber que aplica tecnología, que extiende la metodología, que se animan a probar, que se animan a sentirla, y tener este espacio como la posibilidad de cuidarlo, como posibilidad de sacarnos dudas, de contarnos cosas de cómo le va a uno, cómo le va a otro, que a mí no me ha pasado nunca esto, pero al otro le ha pasado, y entonces cómo reaccionar, porque puede pasar, y entonces estar preparado siempre es mejor, así que me voy súper, súper agradecida y muy entusiasmada para la próxima, y para lo que contó Pato, y que sé que también Seba va a trabajar sobre esto, y paso palabras. Yo la tomo, Elena, y pues yo me voy con un 90%, más cargada de lo que traje, más energía de lo que traje, y pues me voy con esa sensación cuando se abriga el corazón de cuando uno escucha y siente que escucha desde un lugar de generosidad, de apertura, de sinceridad, que ha sido muy rico, ¿no? Vernos al tiempo, hace mucho tiempo algunas caras, y pues también reconocer aquí, llegó un poquito más tarde Javier de Ratón Lab, que se unió también a la red, y que vamos a poner el tema que él había puesto en el chat un par de días antes, que era el tema de las tecnologías sociales de conectar personas, este ha sido una sesión de apertura, así que ese tema que sabemos que te convoca Javier lo vamos a dejar colocado para alguna de estas siguientes reuniones que seguro vienen con todos estos anuncios y expectativas que se están generando, y nada, pues yo me voy con esa alegría en el corazón. Y dejo ahí la palabra para que quien se sienta invitado la tome. Les leo lo que escribe Cris, como anécdota venía tan concentrado en la conversación y escribiendo que el bus llegó a su parada final y dio la vuelta para el nuevo recorrido. El chofer cuando se dio cuenta me pidió bajarme en medio de una avenida obligándome a bajar. Lo que puede que teje redes. Pues muchas gracias. Yo también voy a comentar. Yo digo como me voy muy contento al 90 reflexionando también con los conocimientos anteriores como llevo desconectado pero a la vez meditando y ahora hablando con vosotros es una gran oportunidad. muchas gracias y sobre todo por preparar este espacio me parece que es una gran propuesta y más conectado también. Muy bonito veros y sentiros. Gracias, Carles. Gracias, Carles. Bueno, veníamos llenos de intenciones y esto iba a ser lo que iba a ser lo que nosotros hiciéramos de ello. Entonces, bueno, ya está tomando forma y esta es la propuesta, ¿no? Así que nada, los esperamos para la próxima. Ya tenemos algunos temas y va a continuar.